El libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, oí que me decían Aquí están mis dos testigos Son los dos olivos y los dos candelabros Que están ante el Señor de la Tierra Si alguno quiere hacerles daño Su boca echará fuego que devorará a sus enemigos Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio Ellos tienen poder de cerrar el cielo Para que no llueva mientras dure su misión profética Tienen poder para convertir el agua en sangre Y para castigar la tierra con toda clase de plagas Cuantas veces quieran Pero, cuando hayan terminado su misión La bestia que sube del mar les hará la guerra Los vencerá y los matará Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad Donde fue crucificado su Señor Y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto Durante tres días y medio Gentes de todos los pueblos y razas De todas las lenguas y naciones Contemplarán sus cadáveres Pues no permitirán que los sepulten Los habitantes de la tierra Se alegrarán y regocijarán por su muerte Y se enviarán regalos los unos a los otros Porque estos dos profetas Habían sido el azote de ellos Pero después de los tres días y medio Un espíritu de vida Enviado por Dios Estará en ellos Se pondrán de pie Y todos los que estén viendo Se llenarán de espanto Oirán entonces una potente voz Que les dirá desde el cielo Suban acá Y subirán al cielo en una nube A la vista de sus enemigos Bendito el Señor mi roca Bendito el Señor mi roca Que adiestra mis manos para el combate Mis dedos para la pelea Bendito el Señor mi roca Mi bienhechor, mi alcázar Valuarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Que me somete a los pueblos Bendito el Señor mi roca Dios mío Te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas Para ti que das la victoria a los reyes Y salvas a David tu siervo Bendito el Señor mi roca Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Se acercaron a Jesús algunos saduceos Líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos Le plantearon la siguiente pregunta Maestro Moisés nos dio una ley que dice que Si un hombre muere Y deja a una esposa sin haber tenido hijos Su hermano debe casarse con la viuda Y darle un hijo para que El nombre del hermano continúe Ahora bien Supongamos que había siete hermanos El mayor se casó Y murió sin dejar hijos El segundo hermano se casó con la viuda Luego el tercer hermano se casó con ella Lo mismo sucedió con los siete Quienes murieron sin dejar hijos Por último La mujer también murió Entonces dinos ¿De quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella Jesús respondió El matrimonio es para las personas aquí En la tierra Pero en el mundo que vendrá Los que sean dignos de ser levantados de los muertos No se casarán Ni volverán a morir En este sentido Serán como ángeles Ellos Son hijos de Dios E hijos de la resurrección En cuanto a si los muertos resucitarán Hasta Moisés demostró esto Cuando escribió acerca de la zarza que ardía Mucho después de que Abraham Isaac Y Jacob Murieron Él se refirió al Señor como El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Por lo tanto Él Es Dios de los que están vivos No de los muertos Porque todos Están vivos para Él Bien dicho maestro Bien dicho maestro Comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa Que estaban allí Y después Nadie se atrevió a hacerle más preguntas Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos .